...conocida. Los aztecas también tenían creencias y practicaban ritos religiosos, algunos de ellos de sacrificio. Aztecas o Mexitas es el nombre de este pueblo que denominó el centro y sur del actual México, en Mesoamérica, desde el siglo XIV al siglo XVI, y que es famoso por haber establecido un vasto imperio altamente organizado, finalmente destruido por conquistadores españoles. Lo que más destaca fue su ciudad flotante, Tenochtitán, en la misma isla del norte. Fue creciendo con gran planificación. Desfilan ante ustedes los cuartos años básicos con la cultura azteca.